La caiba te va a morir, te va a morir, te va a morir, la caiba te va a morir ¡Alegría, alegría! Alegres, cueteros, así que muchas gracias por la invitación Saludos amigos de Ichomchak, saludos ahí 27, 28 de enero, allá nos veremos Grupo Grande Te vengo en el futuro cuando tú no estás, me hace falta tu mirada No te está vacía sin poder escuchar, ni lejos de tus palabras Solo cuando un beso está veniente de mí, y no puedo creerlo Y ahorita te pensaste de mentirlo en mí, a robar tu hermano de Dios Eres mi ángel que vino del cielo Eres mi ángel, lo digo, lo siento Tú te robaste de mí lo más bello Tú te llevaste mi vida, mis sueños Mi ángel, viviré para quererte y amarte más Y jamás me caeré, quedaste mi amor, hasta mi final No hay nadie, se ha metido en mi alma y es la verdad Tan solo tú, que venga mi amor, que no se lo vea Eres mi ángel, que vino del cielo Eres mi ángel, lo digo, lo siento Tú te robaste de mí lo más bello Tú te llevaste mi vida, mis sueños Tú te robaste de mí lo más bello Se me negra la vida No hay nadie que lo ve, yo te lo puedo escuchar Al oír tu sonrisa Seguro que en el riesgo eres la carta de mí Eres incomparable Sé que nunca voy a alejarme de mí Porque eres mi ángel Eres mi ángel, que vino del cielo Eres mi ángel, lo digo, lo siento Tú te robaste de mí lo más bello Tú te llevaste mi vida, mis sueños Y eres mi ángel, que vino del cielo Eres mi ángel, lo digo, lo siento Tú te robaste de mí lo más bello Tú te llevaste mi vida, mis sueños 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 Con la mano, con la mano arriba, con la mano Con la mano, con la mano arriba, con la mano Yo quise darte todo, todo en mi vida Saqué de mis adentro, lo que ahí sentía Con obsesión inmensa, por hacerte mía Una voz en mi pecho, que no te mentía Pero las cosas buenas siempre te están dando Fue por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo algún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Y este es grande, grande! Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Y este es grande, grande! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, alegría La voltecita, la voltecita es la cosa, es la cosa, es la cosa ¡Gruco, grande! 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 Grupo Grande En este mundo para mí eres lo más bello Este momento he podido conocerlo Por eso cada día que pasa no te quiero Lo que yo únicamente puedo ver Por eso cuando no te veo yo me muero por eso Yo te entero como niño y como mujer Por eso cuando no te veo yo me muero por eso Yo te entero como niño y como mujer Te voy a entregar mi vida Porque tú te la mereces Mi corazón te estremece Cuando beses tu boquita Te he besado entre mis sueños Yo te tengo de cerquita Con tus sentillas de niña Me he tirado y te quiero Enamorado, enamorado, enamorado Y estamos enamorados, enamorados, enamorados 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 Y estamos enamorados, 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 enamorados Y es... ¡Brande, brande! ¡Brande! ¡Los explosivos! ¡Los explosivos! ¡Los explosivos! Enamorado, enamorado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias. La mejor de las tardes, amigos y amigas, quienes están acompañándonos. Muchísimas gracias, amigos y amigas, quienes nos están acompañando en esta maravillosa oportunidad. La mejor de las tardes, amigos y amigas, nuestros amigos explosivos se fueron al descanso. Y por supuesto, a nosotros con toda la actitud, saludándoles a todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas, quienes nos están visualizando a través de... ...producciones explosivos, como siempre, con mucha alegría, con toda la actitud del mundo, el poder saludarlos. A cada uno de ustedes nos llena de mucha alegría. A nuestros amigos conviteros, quienes hoy nos han presentado un set más. De verdad, cada una de esas coreografías que nos han presentado nos llena de mucha alegría. ...emociona a nuestros corazones de ver cómo ellos también disfrutan de esa presentación que están realizando hoy. A través de producciones explosivos, llevándoles a todos ustedes lo que acontece acá en Santa Lucía la Reforma. A nuestros amigos y amigas, quienes siempre nos escriben a través de la vía de WhatsApp. Muchísimas gracias. Ahí les enviamos el saludo cordialísimo. Saben que pueden escribirnos y, por supuesto, con todo gusto, yo estaré leyendo sus mensajitos, saludando a sus amigos, familia... ...y, por supuesto, a quienes ustedes quieran saludar en esta ocasión. Ya saben, entonces, amigos y amigas, pueden comunicarse con nosotros, que con gusto los saludamos. Pero, por supuesto, antes, queremos saludar también a nuestros amigos, quienes conforman... ...bueno, quienes forman parte de la Junta Directiva. Asimismo, a nuestros amigos colaboradores. Antes de ello, quiero... Bueno, vamos a dar un servicio social que nos dice que encontraron documentos a nombre de Oscar Oswaldo. DPI, tarjeta de circulación, así que pueden llamar al 5353-4739. Sí, bueno. Ahí está, entonces, el servicio social a nuestros amigos, quienes están escuchando, por supuesto, y si conocen ustedes a Oscar Oswaldo, su DPI y su tarjeta de circulación apareció. Apareció, así que ustedes estén pilas ahí, cuéntenle, porque apareció su documento. Vamos a dar lectura en esta ocasión a nuestros amigos, por supuesto, quienes forman parte de esta Junta Directiva. A nuestros amigos, también, quienes han colaborado y han formado parte de esta Asociación de Cohetería Juventud Alegre. A nuestro amigo, Julio Felipe Pucastro, quien es el presidente. También al vicepresidente, Juan Rigoberto Zoytum. Al secretario, Manuel Evelino Castro Tiu. También al prosecretario, Manuel Felipe Tunush Mejía. Al tesorero, Rafael Mejía Lush. A protesorero, Felipe Chikak. Vocal número uno, Santiago Pucak. Vocal número dos, Pedro Osorio Ginillo. A Juan Vinicio Tiu Aguare. Vocal número tres. Vocal número cuatro, Antonio Rodolfo Aguare Tsunush. Vocal número cinco, José Chivalán Aguare. A Miguel Calel Tum. Vocal número seis. Al vocal número siete, Zacarías Zoytak. Al vocal número ocho, al señor Juan Carlos Chivalán Castro. Y por supuesto, a nuestro... Al vocal versatile. Gracias. 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 imagen y también audio muchísimas gracias por comentar por compartir y sobre todo por reaccionar a nuestra publicación en especial en este vídeo que hoy estamos desde santa lucía la reforma llevándoles a ustedes totalmente en vivo la cobertura de este maravilloso evento que se está llevando a cabo a nuestros amigos y amigas residentes de acá quienes venden homenaje al milagroso señor de esquipulas con mucha fe y con mucho cariño tienen decorado el altar del milagroso señor de esquipulas de una manera tan pero tan bonito y de verdad qué alegría ver a nuestra gente celebrar celebrar la vida celebrar todo lo que dios nos ha dado debemos ser agradecidos por todo lo que vemos y sentimos y hasta por lo que no tenemos también debemos dar gracias porque de eso se trata la vida realmente nosotros tenemos muchos sueños pero solamente dios y por supuesto nuestra perseverancia hace que alcancemos cada una de esas metas que nos tenemos trazadas ahora que estamos estrenando año algunos tienen nuevos propósitos nuevos sueños se han trazado en nuevos objetivos y por supuesto nosotros deseamos de todo corazón que se cumpla cada uno de ellos pero si los animamos a que luchen por ello no solamente es de desear algo en la vida sino que realmente hay que luchar por ello así que ánimo y muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes en este nuevo año por supuesto dos mil veintidós continuamos entonces con la lectura de nuestros amigos que son socios y colaboradores que en esta ocasión vamos a saludar a todos los socios de esta asociación juventud alegre asociación de cohetería saludamos de manera especial a don adelson isaías yuca también a don agustín bonifacio pu mejía a domingo a francisco osorio jimío francisco chastro a francisco castro 15 al señor francisco chivalanz hoy juan luis chivalan a cristóbal Tiu Pú, a Francisco Uz Castro, Guillermo Pú Castro, a Jaime Rigoberto Tsunush Quineo a Juan Emilio Tiu Chivalán y a toda la familia ahí está el saludo muy especial a nuestro amigo Juan Ixcotoyac Pú, también a Juan Luz Pú, Juan Quineo Tum, a Juan Tsunush León, el saludo muy especial a Julio Chivalán León Juan Luz Pú el 27 y 28 de enero en Ixomchach, ahí está el saludo muy especial a nuestros amigos del Ixomchach Centro que próximamente también estaremos compartiendo con toda esa gente bella, así que el saludo muy especial también a Cristóbal Chivalán Zoy a Celedonio Castro Tsunush a Francisco Tiu Chiroy a Guillermo Sacvin Osorio, también a don Manuel Quineo Chivalán a don Manuel Calel Tum a José Victoriano Calel Tum a nuestros amigos de Barbería El Conejito ahí está el saludo muy especial para nuestros amigos y a todo el personal así mismo a toda la clientela quienes están ingresando en este momento por supuesto con buenísimo con buen entretenimiento en la pantalla de 48 pulgadas la transmisión en vivo de producciones explosivo saludos también a nuestros amigos que a continuación seguimos mencionando a Manuel Castro Tsunush Manuel Luzchik a Manuel Quineo Tsunush a Marcos Manuel Castro Tsunush a Juan Calel apoyar a esta asociación de cohetería que esta ocasión desde hace bueno desde el 19 estuvieron estuvieron presentando un increíble concierto concierto con orquesta de Carvel desde Quetzaltenango para todos nosotros realmente fue un concierto increíble y también inolvidable así que el saludo muy especial a todas esas personas quienes estuvieron acompañándonos desde el pasado 19 ayer estuvimos con música de los internacionales conejos y en esta ocasión también con música de los amigos de siempre los explosivos de Brandly por supuesto con buenísima música acompañando a todos y cada uno de ustedes quienes se dejan venir quienes se acercan acá a esta pista de baile así mismo quienes tienen la oportunidad de disfrutar del vistoso convite que hoy están danzando en la pista a nuestros amigos del convite más chingón ahí está el saludo muy especial a nuestros amigos quienes por supuesto en breve estarán acercándose nuevamente a la pista de baile para hacer otra presentación y por supuesto que nosotros sigamos disfrutando de lo que acontece acá en Santa Lucía la reforma amigos y amigas quienes por supuesto ahí se encuentran disfrutando a través de las plataformas digitales muchísimas gracias amigos y amigas seguimos saludando a nuestros amigos socios de esta asociación a Nicolás Chivalán Castro a Don Manuel Ud Chivalán a Don Pedro Pú Mejía a Don Pedro Zunuch soy a Ricardo Aguare Quineo en la supertienda la estrella Santa Cruz del Quiché el saludo muy especial a nuestros amigos de Santa Cruz el Quiché también a Ruperto Tiuuz a Santiago Perfoac soy a Don Santiago soy a Don Benancio Perfoac el saludo especial también a nuestro amigo Urbano de Pamaría a nuestros amigos en Tienda de León el saludo muy especial a nuestros amigos Leonel Quineo Francisco a Diego Castro a Juan Carlos a Manuel a Diego también el saludo muy especial a Gabriel Pedro Osorio alias El Pollero el saludo muy especial a Leopoldo Pucastro Andrés Manuel Castro en Comedor Ramírez ahí atendiendo a la clientela de la mejor manera posible con la amabilidad que a ustedes pues los caracteriza allá en Comedor Ramírez a nuestros amigos también Ricardo Alejandro Castro Luz Ricardo Us Castro a Juan Santos Chacatum a Wilson Osorio Quineo a Juan Alberto Soy Us también a Don Juan Cactiu Leopoldo Pucastro a Juan Tiu Quineo Manuel Luz Pum a Juan Tsunuz León Pedro Tsunuz Soy a Manuel Pucu a Manuel Chic también a Domingo Soy Us a Juan Luz Tiu Marcos a Cabal Mejía a Diego Mejía Castro Diego Fermín Castro Tiu a Pedro Soy Ixcotoyac a Mario Tsunuz Castro a Martín Soy Castro también a Pedro Julio Perjuac Mejía el saludo muy especial amigos y amigas quienes se dejan venir acá también bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes seguimos seguimos con el listado así que saludamos también al señor Pedro Putiu a don Manuel Tsunuz Has a don Diego Castro Aguare a don Juan Cac Luz Francisco Soy Luz también a don Domingo Soy Luz Andrés Mejía Carrillo a Luis Manuel Tamup también a don Pedro Valentino Osorio Pú a don Carlos Domingo Mejía Castro a Diego Soy a Pedro Bernardino Aguare Pérez el saludo muy especial a nuestro amigo Diego Tiu Tum a Manuel Castro Santos Manuel Chivalán Mejía Dos a Pedro Ustic también a Cristóbal Tiu Castro a Francisco Ust a Santos Torres a nuestro amigo Miguel Mejía Tiu el saludo especial también a Francisco Soy Tum Enrique Aguare León Apolonio David Soy Luz a Miguel Ust Chivalán Francisco Luz a Charly Kosar Iscoi Ayante Kun Humán San Marcos el saludo muy especial a nuestros amigos a Ricardo Alfredo Castro Chivalán también a Francisco Osorio Tsunush el saludo cordialísimo a nuestro amigo Dionisio Tomás Tiu Us a Diego Soy Pú el saludo cordialísimo a todos nuestros amigos socios de Juventud Alegre que hoy nos presentan un increíble concierto Saludamos también a nuestros amigos colaboradores que por supuesto también es muy importante el poder mencionar a cada uno de ellos ya que gracias a su colaboración gracias a ese a esa donación se pudo llevar a cabo este maravilloso e increíble concierto así que amigos y amigas a quienes deseen enviar sus saluditos pueden hacerlo en este momento a través de WhatsApp que con mucho gusto vamos a saludarlos a todos y cada uno de ustedes a nuestros amigos también quienes se encuentran totalmente en vivo disfrutando en esta maravillosa ocasión a nuestros amigos quienes se encuentran a través de producciones explosivos en los diferentes departamentos de Guatemala a nuestros amigos tenderos quienes se encuentran disfrutando a través de su teléfono celular acompañándonos como siempre con toda la actitud con esa alegría muchísimas gracias también a nuestras amigas tortilleras allá en la ciudad capital en los diferentes puntos en los diferentes departamentos también que se siguen reportando muchísimas gracias amigas y amigos quienes por supuesto disfrutan de este maravilloso concierto que hoy estamos viviendo acá en Santa Lucía La Reforma recordándoles por supuesto que hoy estamos con ustedes hasta que el cuerpo aguante hasta la una de la madrugada estaremos con todos ustedes así que no se lo pueden perder quédense con nosotros que a partir de este momento viene más de la buenísima música de los explosivos de Brangli saludamos también a nuestros amigos quienes se encuentran disfrutando en esta maravillosa oportunidad a Roca López dice saludos a la nena desde Colorado ahí está el saludo cordialísimo a Katy el saludo muy especial a Katy muchas gracias Katy por tu comentario también saludos a Mavi Cardona en la noche seguimos con los explosivos de Brandy ustedes quédense con nosotros que esto va para largo para que todos juntos disfrutemos de esta noche maravillosa una noche en la cual vamos a seguir disfrutando de la música de los amigos de siempre los explosivos de Brandy por supuesto ya se viene en breves instantes ya se viene música de nuestros amigos de nuestros amigos de Brandy y por supuesto ya se vienen también acercando nuestros amigos conviteros quienes están tomando un breve receso ya vienen a continuación presentando una vez más una coreografía que ellos han ensayado con mucho tiempo anticipado ellos se han esforzado por presentar algo maravilloso así que ustedes no se pueden quedar fuera acérquense tomen su lugarcito para poder espectar esto maravilloso que se viene a nuestros amigos conviteros y conviteras quienes están debajo de ese traje hace un rato había bastante calor pero sin embargo ellos estaban disfrutando al máximo cada una de esas piezas musicales así en breve instante ellos también están de nuevo ya la tarde ya se tornó bastante fresca el aire está bastante fresco por supuesto para que ellos sigan haciendo su presentación y nosotros sigamos disfrutando de este panorama que hoy estamos viviendo si ustedes de verdad pudieran estar acá donde yo estoy poder ver cómo disfrutan de la buenísima música y de la presentación de nuestros amigos conviteros de verdad no lo pensarían tanto de verdad yo les digo se lo están perdiendo si no se viene a todos quienes se están acercando bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas a la feria de santa lucía la reforma fiesta en honor al milagroso señor de esquipula saludos muy especiales a juan carlos saludos desde santa ana árido ahí está el saludo cordialísimo nuestro amigo desde la zona once mariscal en tienda lucy a nuestros amigos quienes se encuentran en tienda lucy el saludo muy especial a otras personas que también me dejan sus mensajitos vamos a leerlos saludos a elmer soy full desde esa desde esa capa saludos a los amigos de para chac y son chac excelente transmisión saludos a los amigos gerson quinio y gaspar castro dice gerson ahí está el saludo muy especial tenemos más dice muy buenos días será que me podría mandar saludos para el compadrito miguel genar genardo mejía se encuentra escuchando a todo volumen en la super cantina los siete compadres ahí está el saludo muy especial a nuestros amigos amigos y amigas bienvenidas y bienvenidos quienes se están acercando se están integrando a esta feria hoy que está en honor al milagroso señor de estipulas bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes amigos y amigas al usuario sesenta y cuatro treinta y uno quien ahí nos manda su mensajito también saludos a todos aquellos quienes nos dejan sus mensajitos ya saben que pueden por supuesto ahí enviar sus saludos a través del whatsapp dice saludos al amigo Agustín de león ahí está el saludo entonces para nuestro querido y buen amigo Agustín de león el gallo de oro allá en San Pedro Jocopilas le enviamos el saludo cordialísimo a todos nuestros amigos y amigas quienes se encuentran visualizando en los diferentes departamentos de Guatemala como lo mencionábamos hace un momento en las diferentes tiendas también allá en los diferentes comercios muchísimas bendiciones amigos y amigas que estén ustedes disfrutando de esta maravillosa tarde una tarde con buenísima música los amigos de siempre saludamos a nuestros amigos amigos que nos envían su notita el chino loco está ah bueno el chino loco está de luto Santa María Chiquimula por la muerte de su mamá lo sentimos mucho lo sentimos madre amigos y amigas quienes están acompañándonos en esta tarde les contamos que ya se viene ya se viene el convite un convite infantil un convite maravilloso que hoy estamos presenciando desde Santa Lucía la reforma hoy feria por supuesto fiesta en honor al milagroso señor de Esquipulas el saludo cordialísimo a todos nuestros amigos y amigas devotas y devotos al milagroso señor de Esquipulas a quienes ya visitaron ese altar tan bonito que hoy tuvimos la oportunidad de ver pasamos por ahí y de verdad qué bonito ver cómo tienen decorado el altar tienen decorado con muchas flores tan bonito de verdad no solamente eso vemos que todas las personas también se han dejado venir para por supuesto disfrutar de esta feria y una gran serie de conciertos acá estamos con la asociación juventud alegre con buenísima música y por supuesto nuestros amigos conviteros ya se están acercando a la pista de baile para una vez más dedicar esas coreografías a todos sus espectadores bailar en honor al milagroso señor de Esquipulas porque hay que agradecer por todas esas bendiciones que hemos recibido de él gracias por el trabajo por la salud por la familia por todo lo bueno que tenemos en nuestra vida de verdad hay que agradecer siempre y en esta ocasión vemos como nuestros amigos conviteros bailan con mucho amor con toda esa actitud positiva que ellos tienen de verdad son jóvenes increíbles maravillosos que traen un convite muy bonito que presentan cada uno de sus personajes de verdad muy muy atractivo lo que podemos ver lo que podemos nosotros presenciar en esta ocasión ya se están acercando a Federico perdón a Ludovico y también a Junior ahí está es que porque no eres una niña normal a Tommy Jerry también el saludo especial a nuestros amigos Mickey Mouse también el saludo especial a nuestros amigos Leonel Messi y también a Cristiano Ronaldo ahí se encuentran ya ocupando su lugar a nuestros amigos conejitos a los conejitos vean que lindos como saludan a Juan Luis Guerra también ahí está el saludo muy especial a quienes más quienes más ya se están uniendo excelente bienvenidos y bienvenidas si tenemos bueno será una gran sorpresa para nosotros honestamente yo me muero de la curiosidad saber quienes están debajo de cada uno de esos trajes que hoy nos están por supuesto presentando y deleitando de verdad para nuestro gusto a todos en esta maravillosa tarde que estamos disfrutando de este vistoso convite cada uno de los personajes que hoy estamos viendo de la televisión de verdad nuestros niños y niñas que hoy están visualizando esto algunos a través ahí está el amigo bronco el más broncudo ya se fue no, no se ha ido ahí está ahí está nuestro amigo bronco por supuesto a nuestros amigos a todos esos espectadores de infantiles a nuestros niños a los padres de familia de verdad señores señoras muchísimas gracias por traer a los más pequeños a disfrutar de este espectáculo tan único del convite más chingón de Santa Lucía La Reforma rápidamente iniciamos con música de los explosivos de Bradley porque el tiempo es oro vámonos entonces a través de producciones explosivos los amigos de siempre Grupo Bradley y a los más pequeños ¡Gracias! 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 de noche, a mí me encanta la desvelada, a mí me encanta vivir de noche, cuando yo digo de la madrugada. Música Eres alma inalcanzable, pero sé, pero te entiendo, sin confesión no te merece, la esperanza no la pierdo, siempre paso te mirando, que en mis brazos yo te tengo. Música Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas, hago fantasía contigo, en mi mente con chambrosa, y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa. Eres el amor católico, eres la fruta prohibida, yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía, pero te adoro el silencio, desde lejos de tu vida mía. Música Eres el amor católico, eres la fruta prohibida, yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía, pero te adoro el silencio, desde lejos de tu vida mía. Música Sale al alumbrado, mi pecho de amor puro, ya ni dormido dejo de pensar en ti, digo tu nombre y yo no me doy cuenta, eres mi vida, yo no puedo estar sin ti, Música Todos me dicen que estoy enamorado, y algo me dicen que el mismo ya no soy, que me la paso como hilo de la mente, que me rompiste las puertas del amor. Música Y la verdad es que estoy enamorado, veo corazones por todo alrededor, y es que nacimos del uno para el otro, juntos hacemos nuestro mundo de amor. Música Y la verdad es que estoy enamorado, veo corazones por todo alrededor, y es que nacimos del uno para el otro, juntos hacemos nuestro mundo de amor. Música Vaya saludos soy para la familia Aguare, gracias ahí por el obsequio que me ha dado, esta agenda personalizada, muchas gracias ahí por eso. Música 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 Voy a buscar una señal En aquella, amigo, para entiendas Temos a ver si es verdad, en algún lugar no está Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si es verdad, en algún lugar no está Solo el amor de tu verdad me ayudará Corazón Andi, 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 andi No me tenga muerto en mi vida el amor Lo sé Es difícil pensar en mi vida sin vos Corazón Una señal Una canción Debo saber si es verdad, en algún lugar no está Solo el amor de tu verdad me ayudará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Una mañana toco todos los tiburones Me condujeron a la cuesta en el tunón Se me acusaba que no me de dolores A la sirena me comen el desayuno Cuando el mundo me creyeran me mandaron a fusilación Cuando parece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado ¡Eso! ¡Eso! Pero cómprale Para Jessica Luz ¡Eso! Tienes una carita de angel Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita ¡Eso! ¡Epa, wepa! ¡Epa, wepa! Oh, qué gusto envolverte a ver Saludarte sabes que estás bien Oh, qué gusto vente a encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días Las semanas y hoy hace tres meses Y me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz a besarte Oh, qué gusto envolverte a ver Saludarte sabes que estás bien Oh, qué gusto vente a encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial Oh, qué gusto envolverte a ver Saludarte sabes que estás bien Oh, qué gusto envolverte a encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial Tan bonita, guapa, tan jovial ¡Alegría con Brown, eh! ¡O para Jenny Fersión! ¡Eso! ¡O para Andrés Chacá! ¡Eso! ¡Alegría con Brown, eh! ¡O para Jenny Fersión! ¡Eso! Que me ha visto recibo, que es perfecto Oye ¡Oye! ¡Vamos a Camero! Que tengo tantos deseos de conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma, dueña de mi querer Que tengo tantos deseos de conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma, dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaría? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaría? ¿Será una rubia, una pelirroja? ¿Cómo será? Yo no sé ¿Será chaparra, será grandota? ¿Cómo será? Yo no sé ¿Será una placa, una gordota? ¿Cómo será? Yo no sé ¿Será una blanca, una negrota? ¿Cómo será? Yo no sé ¿Cómo será? No lo sé Que baila en cumbia, que me pago Y la cintura y también los pies Que baila en cumbia, que me pago Y la cintura y también los pies Ahí va el testamento Ahí va el testamento Lleno de mucha alegría Mucho cariño Y un cargamento explosivo de ¡Wepa, wepa! A lo que se toque ya estoy cansado Que me estoy muriendo y yo estoy preocupado Ay, abogado, quiero que me escuche Estoy acabado ya de tanto amor Quiere que tengas a la vez Que aprendes y de la vez Sé que voy a dejar Ya no, 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 para que no exista Ninguna razón de alguna confusión A su sola tengo que mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazo para Concepción Aterra está toda, toda mi tinta y estás A la pena y a tiza todas mis caricias Y a la escuela paro de amor infiel Y a mi testamento que la formulé Ni voy a dejarla todas contentas Ni voy a dejarla todas contentas Ni voy a dejarla todas sonpotas ¡عة la vez, la baby! Saludos amigos que vienen de la ciudad capital, bienvenidos, bienvenidas Para las amigas de Carchan, también bienvenidas Venidora, así te hago llorar Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Que me dije que no Que me dije que no Soy honesto con ella y con ti Ahora quiero a ti Si tú quieres seremos amigos Fuerte los aplausos para los amigos de Baila del Comité, por favor, fuerte los aplausos Queremos seguir los complaciendo a todos y a todas ahí también, a los amigos que están en casita Con muchísimo gusto vamos a tratar la manera de estar los complaciendo Porque son bastantes los amigos y amigas, explosivos, explosivos de corazón para López Israel Para Manuel Cuteres, también para Julio López, explosivos Mayno Hernández, Ana Chipín Ahí vamos a, aquí tenemos la lista, hay dos papelitos, vamos a ver ahí, cuál es el que, quebradita Ok, vamos con quebradita entonces ¡Ey! 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 ¡ Pronto, dos, tres, cuatro. Vamos a bailar, una chicaますa. Como hacer másas, como hacer bien踊ar ¿Qué pasa demasiado? ¿Qué pasa demasiado? Uno, dos, tres bailando 1, dos, tres b Shelanto uno, dos, tres bailando досando uno, dos, tres waarom uno, dos, tres bailsando esa Alegría, alegría con Bradley Música Música Bailando, gozando, 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 uno, dos, tres, cuatro Música Música Uno, dos, tres, cuatro Música La manos arriba, la manos arriba, la manos arriba Vaya sigue, verán y los amigos de siempre Música Vamos a bailar Algo que sea perro Que toda la gente regala de emoción Que mueve por ritmo con esa nación Los ambos se les mueven en corazón En el entorno, en la forma, en el tratamiento La gente que está vacío Que mueve con mucha emoción Bailando, se pasa, pasito, perro Ok 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 Yo quiero ver Donde está la pareja más rendida del combi Jue la mano arriba 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 Este es el tronco Rock, rock Joven Vamos a bailar Algo que sea perro Que toda la gente a través de la canción Que mueve por ricos con esa nación Los mamás se me encuentras en el corazón Viendo en el entorno, en elقدado, en el tronco Que la gente se hace vacío Yo me veo con mucha emoción Bailándote para el patito perro Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente complicada de emoción Yo me veo rico con esa canción Toda más se demuestra el corazón El centro de los pies de la comer También hay mucha gente que está bajado Yo me veo con mucha emoción Bailándote para el patito perro ¡Dímelo! ¡Papapapap! ¡Eso! Y todo el mundo invitado a bailar El patito perro ¡Alecíbelo! ¡Eplosivo! ¡NiIM Bizzy! ¡Papapapay! ¡Papapay con sol! ¡Lap chat! ¡Papapapay con sol! ¡Papapay con sol! ¡Alecíbelo! ¡Arriba arriba! ¡Juventud alegre! ¡Vaya! Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y ahora les toca hacer lo que viene a continuación Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Pasito perrón, chum, chum, chum Eh, 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 eh Para que sepa, huepa huepa Vaya, vaya, vamos, yo más de la música de Bradley Los amigos de Siembrero, son para Vidal En la primavera, 25 de julio Ahí estaremos Huepa huepa Vaya, todos ahí para La familia Aguaretoño Aguare Guzmán, Aguare Rodríguez Ahí para Chiquín Aguare Acá presentes, vaya ¡Vamos, Vidal! ¡Vera, bailar! ¡Vera, bailar! Pasamos a los viejitos ¡Vaya, bailad! ¡Vaya, bailar! ¡Vaya, bailar! ¡Vaya, bailar! ¡Vaya! Este es mi ritmo Ven que vamos a bailar Vamos arriba Y empezamos a quebrar Y las manos arriba, las manos arriba ¡Ey, ey, 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 ey! No sé qué se marca la vaca, no sé qué se marca la vaca No sé qué se marca la vaca No sé qué se marca la vaca No sé qué se marca la vaca, no sé qué se marca la vaca No sé qué se marca la vaca, no sé qué se marca la vaca ¡Wipa! ¡Wipa! ¡Lupita! ¡Baila quebradita! ¡A-Manda! ¡Baila con la banda! ¡De los explosivos de Bradley! ¡Wipa! ¡Wipa! ¡Vaya aplausos ahí para el convite más chingón de Santa Lucía! La Reforma Juventud Alegre Que van al descanso Y pues van a regresar en un momento Con más de su presentación Al igual que nosotros Así que ya vamos a regresar con más de la música de Bradley Bueno, mañana y pasado Estaremos allá en Tacajalpesa, Francisco del Alto Toton y Capán Así que saludos también A los amigos de Santa Lucía, La Reforma Y especialmente ahí los amigos de Ichonchak Ahí estaremos el próximo 27 y 28 de enero Saludos también para la familia Hernández Eso Los de Fuentes ahí saludos Muy bien Saludos para El Ejecutivo Valentín López Maydor de Chivarreto Brenda Cox Salvador Zacarías Jorge Diego de León Albionazo Silvana González José Elías Luz Alexander Cuyush También Albionazo Manuel Zen Vaya todo mundo Ahí reportándose Viendo Ahí a través de Producciones Explosivo Así que saludos ahí A los que están Full, full, full Ahí a toda la audiencia Saludos especiales Vamos Tomás Aguilar González En Tuluche Cuarto Centro Chichue Ahí estaremos El 22 de mayo Saludos a Eduardo Esportivo Chihuil Alegría Combran Le dice por acá Héctor Maldonjicastro Dice Alegría Combran Y saludos a Vionazo En Cantón San Luis Civilá Vaya saludos muchachos Por allá Saludos amigos de Chujuyú El Chiché Ahí estaremos con ustedes El próximo 31 de enero Y también el primero De febrero Así que estaremos Dos días Con los amigos De Chujuyú También saludos amigos De Pazite Vaya Ahí estaremos con ustedes Dos días también El El 7 Y el 8 De febrero Saludos también A los amigos Panachit primero Ahí estaremos Dos días con ustedes Lo que es el 15 de febrero Y 16 de febrero Así que saludos especiales Para todos ustedes Vamos a saludar También por acá A Héctor Maldonjicastro Dice Full sintonía En Cantón San Luis Civilá Buenísima onda Sandra Bate Allá en Pazú Momostenango José Elías Luz Vaya Buenísima onda Eduardo Porcibo Chihuil Dice 13 de febrero En Nimasac San Andrés Vaya Ahí vamos a estar Amigos Saludos especiales Ya se acerca la fecha De ustedes por ahí Esteban Calel Saludos dice Óscar Cifuentes Saludos para el famoso Chino Calel De Checojá Chichicastenango Buenísima onda Saludos también Saludos también para Dali García Felicia Felicia Elías Luz También Saludos para Maydor de Chivarreto Saludos para Jorge Diego de León Allá En la Unión Americana Dice por acá Saludos Dice 100% Con los explosivos De Branly Lo esperamos el 29 de noviembre Del 2022 Con los Amigos del Comité Intercultural San Andrés Acabajá Ahí estará El Grupo Branly Buenísima onda Ahí estaremos Entonces Brenda Cox Saludos Dice Huepa Huepa Al millonazo Silvia González Saludos ahí Buenísima onda Salvador Zacarías Mi brother Al millonazo También el Epresivo Valentín López Salúdame A mis compañeros Del Comité Del 30 de Abril Próximamente Grupo Branly Por favor Que suene Mi mujer me gobierna Y lo va a reciente Dice David Tach Saludos para René Morales Germán Nimacachi Santos Tach Más conocido Como El Ombligo Vaya Luis Pablo Saludos también Para Federico Sacvin Carlos Romeo Cumis Atentamente yo Dice El Epresivo Valentín López Buenísima onda Saludos ahí También para Lupe Tolzoy Saludos dice San Juan Comalapa Amigos de San Juan Comalapa Ahí estaremos Con ustedes El 23 y 24 De junio El mero día De San Juan Ahí estaremos Con ustedes Amigos de San Juan Comalapa También el 30 de diciembre Por ahí nos veremos Así que saludos Ahí a todos ustedes A los amigos De Chichicasanago De Chunimá 9 de marzo Ahí nos veremos Con ustedes Ya sabe 9 de marzo Amigos de Pachilaje 6 de marzo Ahí nos veremos Amigos de Xaviahuac Chichicasanago 4 de marzo Por ahí nos veremos Con ustedes también Vamos a dejar Acá nuestra Querida amiga Amelie De Producciones Explosivo Así que adelante Por favor Explosivo con explosivos Hoy sí Se armó Una super fusión Realmente nos sentimos Muy contentos De poder Acompañar Los amigos Y amigas Quienes se encuentran Disfrutando Vamos a bailar Algo Algo que está Perro El saludo especial A todos nuestros Amigos y amigas Quienes nos acompañan Quienes se encuentran Disfrutando De este Increíble Concierto Que los explosivos De Branly Traen para nosotros A los amigos Y amigas Quienes se están Disfrutando De este Espectáculo De nuestros Amigos Conviteros El convite Más chingón Que hoy se encuentran Disfrutando De esta presentación No solamente Ellos presentando Sus coreografías Sino también Nosotros Disfrutando De este Espectáculo Que ellos Están brindando Para nosotros La mejor De las tardes Les deseamos A nuestros Amigos Queridos Quienes se están Visualizando A través De producciones Explosivos Nos encontramos Con ustedes Desde el Diecinueve Hasta El día De mañana Estaremos Con ustedes Acompañando A la Asociación De cohetería A nuestros Amigos Quienes También Hacen Llegar Hacen Llegar Sus mensajitos A través De la Vía De Whatsapp Vamos A saludar Rápidamente Saludos Cordiales Para Elmer Soy Aquí Full En Zacapa Saludos A los Amigos De Parash Parashach En Gichonchach El saludo Muy especial A nuestros Amigos En especial A Gerson Gaspar Castro Saludamos A nuestros Amigos De la Junta Directiva A todos Los Socios Y Colaboradores De esta Asociación Que gracias A ellos Nosotros Nos encontramos Acá Antes Antes de ello Queremos Saludar a nuestros Amigos 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 A Víctor Hugo Chacán En Santa Val Que Santa María Chiquimula Activo Directivo De la Asociación De la De cohetería Juventud Alegre Santa Lucía La Reforma El saludo Cordialísimo A nuestros Amigos Y Amigos Quienes Forman Parte Del Gremio De Patrocinadores Colaboradores A todos Quienes Dejan Su Colaboración Su Donación A A esta Asociación Para que Todo se Lleve De la Mejor Manera Posible Agradecemos De manera Muy Especial Por Supuesto También Mostramos Nuestras Condolencias A nuestro Amigo Chino Loco Que está De luto En Santa María Chiquimula Por La Por El Fallecimiento De Su Querida Madre Activo Directivo Asociación De Cohetería Juventud Alegre Santa Lucía La Reforma Mostramos Entonces Nuestras Condolencias A nuestro Querido Amigo El Chino Rápidamente Damos Lectura A nuestros Amigos Colaboradores Alberto Chivalanzoy Agustín Ajiatás Antonio Perfuac A Gaspar Quineo Gaspar Soy A Diego Quineo A Diego Tsunush A Esvin Salomón A Francisco Castro Mejía A Francisco Chivalán Castro A Francisco Perfuac También A Francisco Tiu A Francisco Tsoy El saludo Cordialísimo También A Genaro Ixcotoyac A Víctor Hugo Perfuac Pum José José Chivalán Castro A Juan Nazario Castro Pú También A nuestro Amigo Juan Osorio León A Juan Tiucac Juan Tiu Us A Juan Us Marroquín A Francisco A Maximiliano Castro Pú Everardo Soy Cac Miguel Mejía Tiu A Miguel Tum Tsoy A Miguel Us Tiu También A Pedro Ustum Salvador Perfuac Mejía San Salvador Calel Tiu El saludo Muy especial A Juan Carlos Marroquín Juan Castro Marroquín A Francisco Osorio Aguare A Francisco Basilio Us Soy A Tomás Tiu Chivalán A Julio Alberto Us Soy Diego Osorio Tsunush Macario Mejía Soy El saludo Muy especial También Asimismo Saludamos También Al señor Manuel Chiquinillo A Manuel Tiuluz Diego Castro Luz Juan Tiucac A Pedro Quinillo Soy Juan Soy Tojín Domingo Soy Tojín Diego Soy A Pedro Osorio Saray A Juan Pú Mejía Diego Ustiu Juan Aguare Ixcotoyac A Manuel Aguare Castro A Juan Tiu Tum A Pedro Soy Miguel Mejía Chivalán Vicente Chivalán Aguare A Manuel Luz Us También A Manuel Tsunush Us Macario Pú Luz A Miguel Mejía Tum Miguel Pú Mejía A Miguel Soy Pú A señor Pedro Celestino Tum Tiu A Pedro Pú Castro A Pedro Soy Luz Ricardo Mejía Us A Juan Cruz Chacá Juan Luz Soy Juan Tiu Us A Julio Us Luz Aniceto Hernández Tum Antonio Quinillo Cac Y a Diego Mejía Castro También A nuestro amigo Diego Quinillo Luz A Diego Tiu Luz Dos A Diego Soy Luz A Diego Soy Quinillo Felipe Castro Tium A Francisco Aguare Us A Francisco Abelino Chic Carrillo Francisco Mejía Quinillo Gaspar Chivalán Luz Y a Gaspar Tiu Soy También El saludo Muy especial Ellos son colaboradores Con la Asociación Juventud Alegre Así que saludamos A nuestros amigos Y amigas De la Asociación De Coetería Que están Realizando Esta serie De conciertos Desde el día 19 Con Orquesta Dicarben Y por supuesto También El día de ayer Con los Internacionales Conejos El día de hoy Presentando Música De los Explosivos De Brantley Y por supuesto Finalizando El día de mañana Con música De nuestros amigos De grupo Tumbao Así que ustedes Están cordialmente Invitados A seguir Disfrutando Que esto Termina Hasta la una De la mañana Los invitamos A todos Ustedes Ya que Mañana será Nuestro último día De labor De transmisión Y agradecemos A todos Ustedes Por el favor De su atención Y por supuesto Por acompañarnos Por su preferencia Y por ese cariño A producciones Explosivo Muchísimas gracias Amigos y amigas Continuamos Con el listado A Gaspar Us Aguarell Saludo muy especial A Gaspar Ventura Luz Castro Gilberto Us Perfuac También A Don Ismael Perfuac Que el 24 de octubre Estará de fiesta También En honor a San Simón En San Pablo Las Delicias Ahí está El saludo muy especial A nuestros amigos A nuestro amigo Jorge Perfuac Iscotoyac A José Chic Luz A Juan Aguare Quineo A Juan Cac Luz El saludo muy especial También para Juan Luz Tiu A Juan Perfuac Pú Juan Quineo Cac A Julio Luz Pú A Leonardo Eulogio Chivalán Castro A Camilo Tiu Tsoy A Diego Tsoy Luz A José Manuel Tum Castro A Diego Gabriel Aguare También a Don Miguel Aguare Castro A Nicolás Tiu Pú Juan Carlos Luz Aguare A Fausto Pú Chivalán A Diego Uts Tsoy Dos del centro de Ichomchach Saludos a nuestros amigos Allá en Ichomchach A Miguel Luz Tsoy A Francisco Javier Quineo A Francisco Tsunuz Quineo Juan de León Tsoy A Diego Luz Tsoy A Agustín Luz Chiló A Juan Agustín Perfuac Luz A Barrotería Esquipulas A nuestros amigos de A Barrotería Esquipulas El saludo muy especial También el saludo cordialísimo A nuestro amigo Antonio Quineo Tsoy A Antonio Tsoy Luz A Manuel Luz Ixcotoyac Javier Tiu Francisco Quineo Tsunuz A Melchor Perfuac Imul El saludo cordialísimo A nuestros amigos Quienes por supuesto Han hecho llegar su donativo Para que esto se lleve De la mejor manera posible Muchísimas gracias Gracias a todos por su colaboración Y hacer posible Esto que acontece desde Santa Lucía La Reforma Para todos y cada uno de ustedes Amigos y amigas Devotos al milagroso señor de Esquipulas Saludamos también a la nómina De la Asociación de Cohetería Juventud Alegre Que residen en San Carlos V Cobán Alta Verapaz El saludo especial a nuestros amigos Quienes allí se encuentran Disfrutando de un frito delicioso Déjenme contarles que acá El frío ya se está haciendo presente La de una tarde bastante fresca Deliciosa para pasarla con los amigos Con la familia Así que vayan ustedes Inviten a sus amigos Para eso tenemos las redes sociales Para escribirnos Hay un mensajito Que tal si vamos a Santa Lucía La Reforma Acérquense, vénganse para acá Que por supuesto con todo gusto Nosotros los recibimos con los brazos abiertos Nosotros nos encontramos acá Disfrutando de buenísima música Y excelente acompañamiento Con el convite más chingón De Santa Lucía La Reforma Saludamos entonces A nuestros amigos colaboradores De Cobán Alta Verapaz A Sarvin Hachuz A Julián Quineo Castro En tienda Tres Marías Carchá También saludamos a Juan Enrique Tiucastro En depósito Juan Juanes Carchá Les saludo muy especial A todo el personal A nuestros amigos A Vicente Chivalán Castro En Cobán Alta Verapaz También A Juan Humberto Teni Presidente Veintiséis de junio Carchá Alfonso Morales Conocido como el Pitufo A Francisco Ud Castro En tienda Esquipulas Carchá En Rosario Pop de Hash El saludo muy especial A nuestros amigos A Edgar Francisco Castro Requena En tienda Los Francos Carchá Margarita Castro Luz También A Francisco Castro Aguare A Magdalena Castro Aguare También A nuestra amiga Amalia Castro Aguare Estela Aguare Irene Castro Aguare A Crisly Castro Aguare También A Miguel Manuel Adrián Quineo Castro A Elbolalia Culul A Elena Castro Aguare En Carchá A Ricardo Alfredo Castro Chivalán Milton Celestino Castro Chivalán Enrique Aguare De León A Eduardo Castro Aguare El Pitufo En Carchá Ahí está el saludo muy especial a nuestros amigos De manera muy especial saludamos también a la nómina de la Junta Directiva Bueno de la Asociación Femenina de la Cohetería Juventud Alegre 2022 El saludo cordial a la presidenta Rosa Tiu Castro A doña Marta Soy quien ocupa el puesto de vicepresidenta secretaria María Tiu Castro Prosecretaria Sandra Osorio Cac Tesorera Catalina Miriam Castro de León Y por supuesto saludamos también a nuestras amigas vocales Ana Tiu de León A Candelaria Chivalán de León Ana Virginia Us Mejía Ana Aguare Castro Ana Marili Us Aguare Antonieta Mejía Tiu Aura Catalina Aguare Hernández A Mari Tiu Us También a Francisca Yolanda Chivalán Tiu Irma Erlinda Santos Quimío A Isabel Castro Aguaren Isabel Irlanda Castro Tiu Lucía Mejía Castro A Juana Pu Quimío El saludo especial A Lucía Mejía Luz Magdalena Castro Luz A Margarita De León Tamu A María Araceli Castro Quimío María Margarita Castro Ramírez A María Ofelia Castro Tunus María Us Castro A María Tojín Chiti María Tomás Cruz A Petrona Castro Tum Teresa Chivalán Lesvia Castro Chivalán A Catarina Luz Tiu Catarina Quimío Us A María Elena Pucastro Magdalena Luz Tiu Jocelyn Analy Pucastro En cevichería El Fantasma A nuestra amiga Catarina A Juana Aguare Castro Isabel Mejía Chivalán A María Tiu Us El saludo muy especial A nuestras amigas Quienes forman parte De la nómina de asociación Femenina de la cohetería Juventud Alegre El saludo cordialísimo A nuestros amigos Y a nuestras amigas Quienes forman parte De la junta directiva Quienes por supuesto Hacen lo posible Porque esto Se está llevando a cabo Y por supuesto Muy agradecidos Con nuestros amigos De la asociación Por la confianza Depositada En producciones Explosivo Que en esta ocasión Les estamos dando cobertura Dando cobertura A este maravilloso evento Que se está llevando a cabo Desde Santa Lucía La Reforma A nuestros amigos y amigas Quienes nos escriben A través de la vía De Whatsapp Nos dejan ahí Sus mensajitos Sus saludos Para los amigos Para la familia A todos aquellos Quienes hoy nos acompañan Vamos a saludar también De manera muy cordial Y muy especial Saludos para los amigos De la aldea Las Tunas Y el convite Juvenil tunense A nuestros amigos Del convite Juvenil tunense El saludo Muy especial De parte de Alexander Lush Chacon Ahí está el saludo Muy especial A quienes más andan por ahí Gracias por dejarnos Sus mensajitos Saludos hasta Tecpan, Guatemala A nuestros amigos A nuestra amiga Dalis Churunel Que se encuentra También allá en Tecpan, Guatemala En su área de labores Pero por supuesto Con los audífonos puestos Para disfrutar De este increíble Evento que hoy Se está llevando a cabo Desde Santa Lucía La Reforma El saludo cordialísimo También a nuestros amigos Allá en la zona once Capitalina A nuestros amigos Quienes se encuentran Allá en las diferentes Tiendas Tortillerías A los diferentes negocios A nuestros amigos Mecánicos Quienes también disfrutan De esta transmisión Muchísimas gracias A nuestros amigos Conviteros Quienes En este momento Se encuentran Laborando En sus diferentes Puestos En sus negocios En sus empleos Que por supuesto Están poniendo La frente en alto Para sacar adelante Este país La economía De este país Cada vez Está posicionándose Un poco mejor Y por supuesto Es gracias A todos Nuestros amigos Quienes se levantan Desde muy temprano Para por supuesto Labrar la tierra Atender los negocios De verdad Es algo admirable De nuestros amigos Y amigas Que se levantan Desde las 5 de la mañana O algunos quizás Hasta antes Antes de que salga el sol Que están de pie Para labrar la tierra Para atender esos negocios Para atender los molinos Para moler esa masa Allá en las tortillerías A nuestras amigas Que por supuesto Desde las 6 de la mañana Ya tienen tortillas Bien calientitas Para toda la población A todos los trabajadores Así que el saludo Muy especial A nuestras amigas Quienes se levantan Desde muy muy temprano A nuestros amigos Y amigas también Que se dedican A la agricultura El saludo muy especial Amigos y amigas Saludamos también A nuestros amigos De la asociación De apicultores Allá en Petén Un gran abrazo A nuestros amigos Apicultores Quienes por supuesto Trabajan con Con algo tan especial Algo tan delicado Como son las abejas De verdad Wow De verdad Gracias por cuidar De esto Que de verdad Necesitamos tanto Necesitamos mucho Cuidar el planeta Necesitamos que nuestros Polinizadores Estén al 100% Así que la asociación De apicultores Allá en Petén El saludo muy muy especial Quienes por supuesto Están cuidando De algo tan valioso Muchísimos Muchísimas gracias Y los saludos Muy especiales Para ustedes amigos A nuestros amigos También quienes cultivan Allá en el En el En Pasticía El saludo muy especial A todos nuestros amigos Quienes cultivan Hortalizas De todo tipo De verduras frescas Quienes hacen llegar Estas verduras Desde muy temprano A la ciudad capital En la terminal En el Mayoreo Para distribuirnos A diferentes puntos De Guatemala Para que toda la población Pueda consumir Frutas y verduras Frescas A nuestros amigos De la costa Quienes nos traen A nosotros Las frutas Todos esos Alimentos tropicales Ahí está el saludo Respectivo Y muy especial También a nuestros amigos Y amigas Agricultores A los que cosechan Los diferentes Alimentos Para que nosotros Podamos consumir Y por supuesto Estar al cien por ciento Saludamos a nuestros amigos Y amigas Quienes se encuentran A través De producciones Explosivo Disfrutando de esta tarde A nuestros amigos Quienes hoy Han compartido Nuestra transmisión A quienes por supuesto Ahí siguen reaccionando Quienes siguen compartiendo Quienes nos dejan Sus comentarios Sus saluditos El saludo muy especial Para ustedes Amigos y amigas Saludamos a nuestra amiga Ana Osorio Andrea Osorio También a David Aguilar Allá en Ohio El saludo especial A nuestro amigo David Aguilar También a mis amigos Allá en frontera Comalapa A nuestros amigos Quienes se encuentran Disfrutando de esta transmisión En vivo Y a quienes por supuesto Se encuentran trabajando Y no pueden acompañarnos Dicen Ahí está Pero siempre están Al pendiente Enterados De que nosotros Nos encontramos Acá con todos ustedes Así que el saludo Muy especial De parte de nuestros amigos Y amigas Allá de la ciudad De México También en los diferentes Estados Quienes nos acompañan Como siempre Allá en Tapachula A nuestros amigos Quienes se encuentran Por allá Disfrutando De esta transmisión A nuestros amigos Allá en México Allá en Honduras También en Panamá Allá en Argentina Quiero enviar el saludo Muy especial A mi querido Y buen amigo Josué Almada Que ahí se encuentra Por supuesto Recuperándose Ya que lastimosamente Esta pandemia Nos ha afectado A muchos Y a muchos también Ya se han contagiado Con esta terrible Enfermedad Y por supuesto Tratando la manera De salir adelante Con esto Es el caso De mi amigo Josué Almada Que nos dice Que él se está recuperando Ya del COVID-19 Y lo malo De esto Amigos Es que realmente Hay una parte De la población Que no podría Soportar esto Y realmente Son los que se han contagiado Y de verdad A nuestros amigos Y amigas Quienes han partido A causa de esto De verdad Nuestro más sentido Pésame A la familia Resignación También Y por supuesto A nuestros amigos Quienes han vencido Esta enfermedad Quienes han salido Adelante Nos sentimos Muy felices Con ustedes Nos sentimos Orgullosos De ustedes Gracias por Y por la salud Y por cuidarse De ahora En adelante Pues a cuidarse De la mejor manera Cargar siempre Su botecito De alcohol En gel Porque es muy importante Cuidarse también Puesto que Aún seguimos En pandemia Así que el saludo Muy especial A todos ustedes Muchísimas gracias Por cuidarse Porque a base De eso También A nosotros Nos cuidan Saludos A Mayagui Quien se encuentra Visualizando A través de Producciones Explosivo También A Patricio El saludo Muy especial A Josefina A Anaichi Balán El saludo Especial Jordi Quineo Saludos Desde Petén Nos dice Muchísimas gracias A nuestro amigo Jordi Quineo En Petén ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo está todo por allá? Me imagino Excelente Muy bien Saludos Y buenísima transmisión Nos dice Muchísimas gracias Amigos y amigas Por seguirnos Acompañando Y por supuesto Por dejar Sus saluditos A través De este medio De comunicación Que por supuesto Hace todo lo posible Por brindarles A ustedes El mejor servicio Llevarles a ustedes Excelente audio Excelente imagen A nuestros amigos Camarógrafos Por supuesto Enviar a ustedes Los mejores enfoques Las mejores tomas Para que por supuesto Ustedes tengan Una experiencia Maravillosa Con esta producción Así que Muchísimas gracias A Pequeño Tigre Dice saludos A Claudia Dice también bendiciones Sigan adelante Aquí los saludos Desde Rabinal Baja Verapaz Muchísimas gracias Al Pequeño Tigre Frontera Comalapa Comalapa Allá en la línea En la mesía El saludo muy especial Para nuestros amigos En especial A mi amigo Juanito Ramírez Y a su esposa Quienes recientemente Abrieron una panadería Y de verdad Nosotros nos damos cuenta Cómo ellos se esfuerzan Cómo cada emprendedor Se esfuerza Para sacar adelante A su familia A su ejido En sí A nuestros amigos Allá del ejido Monterredondo Allá el saludo Muy especial También Allá en Cuauhtémoc El saludo muy cordial Y especial A nuestros amigos Que se encuentran Ahora visualizando A través de Producciones Explosivo En los diferentes Estados En los diferentes Ejidos Quienes se encuentran Acompañándonos El saludo Muy especial También quiero saludar A mis amigos De elegido De La Rinconada Allá nuestros amigos De La Rinconada Que se encuentran Disfrutando De esa transmisión Totalmente en vivo Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias por ese cariño Ojalá Y tengamos La oportunidad De poder Estar con ustedes Amigos Allá En Chiapas En especial Allá En Monterredondo Para la feria Saludo cordialísimo Para ustedes Amigos La feria En honor A San José Ahí está San José Obrero El saludo Muy especial Amigos Allá también En Frontera Comalapa El próximo Ya próximamente El 12 13 de febrero Allá están De feria Nuestros amigos De Frontera Comalapa Esperamos Poder Estar con ustedes Amigos Poder visitarnos De verdad La gente De Frontera Comalapa Es gente Muy linda De verdad Gente muy linda Con la cual Se puede compartir Con la cual Se puede disfrutar De una buena charla Ya en estos momentos El convite Más chingón De Santa Lucía La reforma Arriba las manos Chicos Eso Arriba las patitas Excelente A mis amigos De la familia Peluche Ya están ahí Al frente Dirigiendo A todo este grupo De conviteros A Tommy Jerry También El saludo Cordialísimo A los Mickey Mouse El saludo especial A los Mickey También A los conejitos A la pareja De Porky Ahí está El saludo cordial También Nuestros amigos De Juan Luis Guerra Y Toño Rosario Eso Chicos El saludo muy especial No se me viene El nombre De los demás personajes Pero de verdad Chicos Nos sentimos Muy bien